No, es que antes había salido un otro, un carro viejo que era de un Dolce Dacia 73, y ya me ha quedado. Sí, los motores viejos, pero no sé cómo funcionan, pero porque tuve uno, me fui a viajar y ya tuve que hacer cosas. Pero de los viejos. Sí, los motores viejos pueden enseñar. Y en fades tu peux... Sizienes y dormir para tus camas. Y ni zapas, pero si hay más aquí, te industry. Sí, los motores viejos, ¿cómo lo que te dús? No, no. No, no, no porque te dús. Ay me hable de las cosas. Es que no, no te dús. Sí, los motores viejos también. No, no, no. No, no, no.